Hola chicos, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy ya es lunes. Estamos comenzando nuestra semana número 30 de clases. El día de hoy vamos a comenzar haciendo activación física. Para esta activación necesitaremos una caja de cartón, una pelota o una bola de papel. También necesitaremos un tapete para yoga o una toalla o una cobija, ¿de acuerdo? Y dos objetos o peluches que nos funcionen de obstáculo, ¿de acuerdo? Lo primero que realizaremos será elegir entre la pelota o la bola de papel. En esta ocasión yo voy a elegir la bola de papel, ¿de acuerdo? Nos vamos a sentar lo más cerca que podamos de nuestra caja. Y entonces vamos a tomar nuestra bola de papel y la vamos a lanzar hacia atrás para que caiga en nuestra caja, ¿de acuerdo? Así. ¡Genial! Mi bola de papel ha caído dentro de mi caja. Ahora voy a avanzar hasta mi segundo obstáculo, ¿de acuerdo? Y haré lo mismo. Ya estoy en posición, ahora voy a lanzar mi bola de papel para intentar que caiga dentro de mi caja. Si no cae dentro de la caja no se preocupen, ¿de acuerdo? Lo importante aquí es tener paciencia con nosotros mismos. Así que lo intentaré una vez más. Ahora chicos, para terminar avanzaré hasta donde está mi último obstáculo, ¿de acuerdo? Esto es más complicado, ¿de acuerdo? Pero vamos a intentar que caiga dentro. ¡Genial chicos! Ha caído dentro de mi caja. Muy bien chicos, ahora ha llegado el momento de nuestra siguiente actividad. Los voy a dejar para que aprendan demasiado. ¡Nos vemos! Hola de nuevo chicos. El día de hoy vamos a platicar acerca de dos colores que son muy especiales, ¿de acuerdo? De hecho, ya los conocemos porque ya los hemos visto antes. El día de hoy platicaremos acerca del color negro y de las cosas en donde podemos encontrar este color. También les voy a platicar sobre su pronunciación en inglés, que también es muy importante saberla. Muy bien chicos, este de aquí es el color negro. Lo primero que tenemos que saber acerca de este color es que es un color muy oscuro, pero se puede observar en todos lados o en todas partes, ya que todos los objetos tienen un poco de este color. Esta de aquí chicos es una araña y esta araña es de color negro. Esta cartera que tengo aquí también es de color negro. Esta bolsa y esta balerina también son de color negro. ¿Pueden observarlo bien? En todos lados hay algo de color negro chicos. Incluso, las rayas de esta abeja son de color negro. Y así es como nos damos cuenta que todas las cosas y objetos que nos rodean tienen este color. Bueno chicos, ha llegado el momento de saber cómo se llama el color negro en inglés. Para poder nombrarlo, debemos decirle black. Negro, black. Negro, black. Una vez más chicos. Negro, black. Ahora chicos, vamos a platicar acerca de otro color. Este color que tengo yo aquí se llama color rosa chicos. ¿De acuerdo? El color rosa también es muy especial y es muy bonito. Este color normalmente es elegido por las niñas. A este color lo podemos encontrar en las flores chicos. También podemos encontrarlo en diferentes objetos o cosas que utilizamos en nuestra vida diaria. Como por ejemplo, una hoja de papel. Esta hoja de papel es de color rosa. O cosas como este letrero. También es de color rosa. O esta pintura. O inclusive esta muñeca. La funda de mi teléfono también es de color rosa chicos. Mis lentes también son de color rosa chicos. Al color rosa también lo podemos encontrar en los cerdos chicos. ¿Lo ven? Así es como los colores se complementan y forman parte de nuestro entorno y nuestra naturaleza. Ahora sí, ha llegado el momento de decirles ¿Cómo se pronuncia este color rosa? ¿Cómo se pronuncia este color en inglés? Al color rosa en inglés lo nombramos pink. Rosa, pink. Rosa, pink. Rosa, pink. Ahora chicos, daremos un repaso general de nuestros dos colores. Muy bien chicos. Eso es todo por el día de hoy. Espero que esta actividad les haya gustado mucho y hayan aprendido algo nuevo. Por favor, hagan su tarea y pórtense muy bien. Los veré el día de mañana. Bye. Bye. Bye.